El comediógrafo latino Plauto dijo Los que divulgan la calumnia y los que escuchan deberían ser colgados Los divulgadores por la lengua y los oyentes por las orejas Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Si, tiene razón Porque esa es la manera de que una mentira se mantenga, se mantenga El que la dice y el que la escucha Vamos a ver de que se trata el primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Cuando no se tiene claridad en los hechos, es mejor quedarse callado Yo actúe en beneficio del más débil Quedarme callado hubiese ocurrido una desgracia Buenas tardes y bienvenidos Elena, estás demandando a Luis Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso Buenas tardes doctora Polo, mi nombre es Elena Y yo estoy demandando a Luis, que es mi vecino Por la cantidad de 20 mil dólares y exijo que me dé una disculpa pública Ok Y voy a proceder a contarle cómo sucedieron los hechos ¿Cómo era? Mi hijo estaba jugando en el patio Lo llamé en reiteradas ocasiones para que viniera a hacer sus deberes escolares ¿Qué edad tiene tu hijo? 10 años Y el niño por estar jugando con los amiguitos no quería entrar a hacer la tarea Y ya cuando yo vi que el niño no me hacía caso realmente Pues yo para asustarlo traté de sacar el fajón de mi pantalón Y el niño al ver eso se asustó mucho, se tropezó con la alfombra de mi casa Y en un mueble se golpeó esta parte de la cara Ok El niño salió nuevamente al patio y este señor llamó a la policía Ok La policía llegó, hicieron un reporte basado en todas las mentiras y las calumnias que este hombre levantó contra mí ¿Mentiros? Sí, fueron mentiras y tú sabes que fueron mentiras Ok, un momento, ¿ustedes detuvieron? No doctora, no me detuvieron Ok Pero a los dos días tocaron la puerta de mi casa y eran los trabajadores de Children and Family ¿El departamento de niños y familias? Sí doctora Ok Cuando yo los vi me puse como loca, empecé a gritar, no sabía qué hacer, mi hijo lloraba Y en ese momento ellos me dijeron que se tenían que llevar al niño Al niño me lo quitaron por seis meses doctora Te lo tenían que haber quitado por más Seis meses más terribles de mi vida Yo lloraba todas las noches Él y él cada vez a visitar a mi hijo Yo no sabía si eso era lo mejor o lo peor Porque el niño se quería venir conmigo y yo no me lo podía llevar para mi casa Me tocó emplear abogados Me gasté 20 mil dólares Que son los que le vengo a pedir a este señor Me tocó ir a tratamiento de controlar ira cuando yo no soy una persona violenta Me tocó estar con psicólogos y psiquiatras durante seis meses para poder probar que yo estaba apta Para que me devolvieran a mi hijo Ok Y por eso es que yo le vengo a pedir a él esa cantidad Y que me dé una disculpa pública por todo ese daño Porque lo que yo sufrí no importa Pero lo que sufrió mi hijo El trauma de mi hijo Nadie me lo... Yo no lo voy a pagar con 20 mil dólares Ok Ya te devolvieron al niño Hace dos semanas Hace dos semanas que ya tienes a tu hijo Ok Eh... ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Tengo una evidencia A ver Para que usted vea Acerca Que si todas las cosas que este señor dice Dime una cosa ¿Hace cuánto tiempo tú eres vecina de estas personas? O ellos son... ¿Hace cuánto tiempo son vecinos? ¿Ustedes? Diez años Yo tengo toda mi vida de vivir ahí Eso es... Y tú llevas diez años Diez años ahí O sea que llevan diez años de vecinos Sí Sí señora ¿Ha habido alguna vez amistad entre ustedes? No señor ¿O siempre ha habido una relación hostil? Yo no sé que ese señor tiene en contra mía Y yo tengo toda mi vida de vivir ahí Porque esa es la casa de mis padres Y usted sabe que en Los Cayos Eh... Todo... Ya es un ambiente casi familiar ¿En alguna otra ocasión te había llamado a la policía él? Él... Nadie Él... Ni él, ni nadie Nadie Nunca te había llamado a la policía Nadie Ok, vuelve a tu podio Ok, bueno aquí hay el reporte del departamento de niños y familia Donde dice que el vecino llamó al 911 Porque escuchó gritos y el niño llorando La policía llegó La policía llegó y después de investigar reportaron que el niño se golpeó el lado derecho de su cara contra una mesa Aunque la evidencia no es con... no es con... es inconclusa Encontramos que la madre era hostil y defensiva El niño ahora está viviendo en un hogar sustituto hasta que la madre complete los seis meses de control de cólera y el caso ha de ser revaluado en tres meses Doctora, disculpe, yo le traje también las notas de mi hijo para que usted vea que el niño durante todo el tiempo que ha estado en la escuela ya le está en quinto grado es un alumno de nota A1A Este es un niño excelente estudiante Hace años que yo no veía un report card como este todo A-A-A-B-A-B-B Es espectacular este niño Y aparte de eso me trajiste un certificado donde reconocen al niño como un niño sumamente responsable Y eso es porque los padres posiblemente lo hacen así de responsable Ok, ¿algo más que quieras añadir? Ya, perfecto ¿Cómo respondes, Luis? Buenas tardes, doctora Buenas tardes Este, yo no sé qué es peor Si la mentira o las lágrimas de cocodrilo de esta señora Y discúlpeme que lo diga de esa manera O sea, esta señora es una loca Esta señora todos los fines de semana tiene una fiesta en su casa Todos los fines de semana lleva gente súper extraña a su casa Esta señora se droga Pero no entiendo de qué tú me hablas Esta señora se droga, doctora Esta señora fuma marihuana Yo llamé a la policía, doctora Y no me arrepiento Y la volvería a llamar Porque no es posible que un niño que supuestamente se golpea con una mesa Tenga las heridas que tiene ese niño y los morados que tiene Yo también traje la foto de cómo le quedó al niño la cara Ok El hijo no tiene ninguna herida Ahí estamos, estamos viéndolas en el monitor Ok Ya usted va a ver la estatura del niño Para que vea que no es lógico la estatura del niño con una mesa O sea, ese niño salió llorando Tú observaste en algún momento que ella le pegara con el cinto No, no lo sé No lo viste No lo viste Ok Ok Entonces ¿Tú tienes hijos, mi hijo? Sí, tengo dos niños ¿De qué edades? Uno de nueve y uno de diez Que juegan con el hijo de ella Ok ¿Y tus niños alguna vez te han dicho de que ella maltrata a su hijo? No ¿O los ha maltratado a ellos? No No, pero el niño tiene un comportamiento extraño a veces El niño está jugando con mis hijos Y el niño se aparta a un lado y de repente, o sea, él se pone como triste ¿Tú eres psicólogo de niños? No, no soy psicólogo No es mentira, doctora ¿Tú la has visto a ella fumar marihuana? Sí, la vi una vez fumar marihuana ¿Una vez? Una vez ¿De los diez años que vivas ahí la viste una vez? Una vez ¿En dónde la viste? ¿En el patio? ¿Dentro de su casa? La vi en el porche de la casa O sea, la vi afuera de su casa y estaba fumando Y, o sea, ella dice que el niño Ella dice que el niño no ve eso Pero ella ha hecho sus fiestas Ella ha hecho sus cosas locas que hace dentro de esa casa Y el niño a veces está jugando con mis hijos O sea, tú me dices que ella hace cosas locas Pero no me dices cuáles son las cosas locas Bueno, ahí entran cualquier cantidad de hombres vestidos de manera extraña O sea, no es algo normal, no es algo de una fiesta de fin de semana Pero, ¿qué cosa es vestida de una forma extraña? ¿Qué cosa es extraña? Cuando de repente pantalones todos sucios Gente que llega con alcohol, que viene borracha O sea, no se ve gente normal Pero ustedes viven en Cayo Hueso, ¿no? Sí Eso es mentira La población de Cayo Hueso es así bastante Es un área bastante bohemia Sí De mucho tránsito, de turista Por eso te pregunto que me digas específicamente Para poder entender Porque como yo no los conozco Pues es muy difícil de juzgar Claro Ok Déjame, ¿quién tiene testigos en este caso? Yo Todos tienen testigos Hacemos un corto receso A la vuelta recibimos a los testigos Yo estoy segura que ustedes mismos están pensando Uf, qué mal vecino Y otros están diciendo Qué buen vecino Vamos a ver qué dicen los testigos Regresamos después de este corto receso Ella ha sufrido mucho con lo que el señor nos hizo Sufrieron tanto que a los 15 días ya tenían una fiesta Después que le habían quitado el tira Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ella te pegó ese día? Caso cerrado Selena demanda a su vecino Luis Por la suma de 20 mil dólares Y además exige una disculpa pública Ok Pasemos al testigo de la demandante, por favor Buenas tardes, señor Muy buenas tardes, doctora ¿Su nombre? Mauricio Mauricio Ok, usted está aquí apoyando a la demandante ¿Cómo la conoce? Ella es mi esposa Ah, ¿es el padre? Sí ¿Usted es el papá de este niñito? No, yo no soy el papá Pero he estado con ella durante tres años Pero yo lo veo a él como mi hijo Ok Le he ayudado a criarla a ella Eres el padrastro, sí Y todo lo que este señor nos ha hecho es Supremamente nos ha dado muchos problemas Porque ella ha sufrido mucho con lo que el señor nos hizo ¿Cómo fueron los hechos? ¿Usted estaba presente el día de los hechos de la policía y todo eso? No, yo no estaba presente ¿Usted no estaba allí presente? Sufrieron tanto que a los 15 días ya tenían una fiesta Después que le habían quitado el tira ¿Cómo van a decir que es mentira? Sua mentira ¿Tú quieres probar de eso? Dime algo ¿Ustedes consumen drogas? Eh... La probamos Pero no somos consumidores habituales Ok ¿Algo más que quieras añadir? No Que ella es una excelente madre Ok Perfecto Pasemos al testigo del demandado Buenas tardes Buenas tardes Su nombre Buenas tardes doctora Mi nombre es Carmen Carmen Soy la esposa de Luis Ok Perfecto Vengo a defender O a apoyar a mi esposo Madelín Hernández Por favor Hola Gabriel Hola ¿Cómo estás? Bien Gusto conocerte Ven acá siéntate aquí conmigo por favor Te felicito por tus calificaciones Gracias Eh... Me parece que eres muy buen estudiante ¿Hay algo que te guste en la vida? ¿Tienes alguna vocación? ¿Alguna cosa que te gustaría hacer cuando seas adulto? I want to be a mathematician Un matemático That's an excellent choice Que bueno Ok Bueno dime algo ¿Tú crees que tu mamá es una buena mamá? Si Es una buena madre Si ¿Qué pasó el día Que vino la policía A tu casa A todo eso ¿Qué pasó ese día? Ese día Yo lo mentía A la policía Porque yo tenía Me... Me sentía mal ¿Tú le mentiste a la policía? Si ¿En qué le mentiste? Que ella fue una mala mamá ¿Tú le dijiste a la policía Que tu mamá había sido mala? Si ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Ella te pegó ese día? No ¿Ella no te pegó? Yo me caí Y me metí con la cara Con él ¿Con la mesa? Si ¿Y te caíste porque saliste corriendo? Si ¿Y te saliste corriendo Porque no querías hacer Lo que tu mamá te decía? Si ¿En tu casa hay muchas fiestas? No ¿No? Ok O sea Tu mamá se ocupa de ti De todo Sí Y es una buena persona Sí ¿La pasaste mal en...? Sí ¿En el foster home? Sí Yo lloré cada noche ¿Estás contento De que estás de vuelta en casa? Sí Mucho Qué bueno ¿Algo más que me quieres decir? Doctora ¿Usted quiere preguntarle algo a Gabriel? Yo tuve casualmente la oportunidad de hablar con él Bueno, entonces lo podemos retirar Y usted y yo podemos hablar Gracias Gabriel Muy bien conocerte Muchas gracias Gracias ¿Y qué impresión se llevó a usted de este chico? Bueno, yo creo que es un niño que está muy bien cuidado Como vemos, tiene notas excelentes en la escuela Quiere mucho a su mamá Yo le hice muchas preguntas clave Para ver si él está en un hogar que es hostil Un hogar donde lo están abusando Y para nada ¿Usted piensa que este niño está influenciado de alguna manera? Que ha venido aquí y nos ha dicho lo que ella le dijo que dijera O es un niño que en este momento ha sido sincero con nosotros Él me admitió que le mintió a la policía Sí, yo creo que él es bastante sincero Incluso cuando yo lo entrevisté Yo noté su lenguaje corporal Es un niño que estaba relajado Normalmente cuando los niños dicen mentiras Las historias cambian bastante Pero en este caso yo no vi ninguna indicación que él está mintiendo Dilele a la doctora Sierra que pase Esto parece que es algo personal Sí Que ellos están en contra No están de acuerdo con un estilo de vida Que ellos piensan que tiene esta señora Y va totalmente en contra de lo que ellos están acostumbrados Y desafortunadamente han utilizado el evento este Que sucedió con el niño como una manera de poder Yo diría hacer daño Yo creo que ellos pudieron haber manejado esto muy diferente Muy diferente Ok, doctora, mire porque Vamos a pelotear usted y yo Yo no sé si el señor quizás debió haber llamado a ella Y decirle Oye, ¿por qué el niño está gritando tanto? Y dejar que ella le explicara Porque no quiere hacer la tarea Se cayó, se resbaló y se dio un golpe en la cara Eso hubiera Pues evitado problemas Claro que sí ¿Por qué no lo hiciste? Porque no tienes comunicación con ella No, es intolerancia Porque a ti te cae mal ella Porque te cae mal Lo peor que le hiciste a ese niño Es haberlo puesto en seis meses en un hogar sustituto Porque esos hogares sustitutos no son los mejores lugares del mundo Te concedo la demanda en su totalidad 20 mil dólares en 30 días Y la disculpa pública no se la vas a dar Porque eres demasiado arrogante para hacerlo Pero yo me disculpo por las malas acciones de tu mal vecino He dicho, caso cerrado Hacemos un deceso y regresamos con más de Caso Cerrado